Salud en ferias, que el llamado también, ¿cierto? Doctor Carlos Humberto Roscote, secretario de Salud Pública de Manizales, lo primero, las recomendaciones básicas para propios y visitantes que llegan a deleitarse, a disfrutar de las ferias de Manizales en términos de salud. Es una temporada de riesgos donde el autocuidado es lo primario. Primero que todo, tenemos que verificar que el consumo de licor se haga de una manera ordenada, consumiendo alimentos simultáneamente para evitar una embriaguez severa. En segundo lugar, debemos garantizar que la compra de licor se haga en expendios reconocidos. Comprar licor ambulatoriamente genera riesgos de consumir alcohol adulterado, que lógicamente tiene unos riesgos muy severos como la pérdida de la visión e inclusive la muerte. En el consumo de alimentos, verificar que el expendedor y el expendio cumplan con las normas básicas de sanidad, de aseo. Garantizar efectivamente que la comida sea limpia, que tenga un olor convencional, que no tenga contaminantes y ante todo, que el expendedor no manipule simultáneamente alimentos y dinero. Igualmente entonces hacemos todas las recomendaciones complementarias para no asumir situaciones de riesgo como conducción de vehículos bajo el efecto de licor o de alucinógenos, evitar riñas, neutralizar cualquier intencionalidad de generar conflictos en la calle, entre otras medidas. Recordamos, es una época donde se necesita sangre, necesitamos donantes de sangre, necesitamos igualmente consultar oportunamente, pero en caso en que sea absolutamente necesario para neutralizar el represamiento de consulta en los sistemas de urgencias y en las camas de hospitalización. Hemos activado a través de la dirección territorial, todo el sistema periférico de hospitales de primero y segundo nivel, incluido Neira, Villamaría, Chinchiná, Salamina y Riosucio. De la misma manera, hemos solicitado la activación del CRUE, del departamento de Risaralda y del departamento del Quindío. Por lo tanto, entonces tenemos una activación en salud óptima que pretende neutralizar cualquier tipo de riesgo que se presente en esta temporada ferial. En el llamado precisamente al tema de la donación, también para que las empresas, las industrias, quienes tengan, digamos, un alto número de empleados, de operarios, puedan participar, obviamente, con esta acción. Es correcto, el Hemocentro estará haciendo la solicitud oficial a través de las oficinas de talento humano para solicitarle a todos los empleados que voluntariamente donen sangre. Recordemos que una bolsita equivale a una unidad y un solo paciente, como sucede en este momento, puede estar en Santa Sofía consumiendo 40 unidades por día, de tal manera que el volumen de sangre que se necesita es amplio. Necesitamos la colaboración de todos, todos nosotros que estemos en posibilidades y que cumplamos con los requisitos de sanidad. Para donar, lo debemos hacer en este momento.